Vamos a continuar hablando de lo que pasó en Extremadura, porque claro, cuando ustedes ven que los partidos del señor Iglesias aplaudan al partido del señor Fijo, eso quiere decir que el partido del señor Fijo directamente está haciendo algo mal. Y es que hemos visto como el mundo está al revés. Dice Podemos aplaude a Guardiola por el discurso épico en el que veta a vos. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La señora Guardiola, después de esa votación fallida para la derecha y la extrema derecha, dio un discurso épico que realmente alabamos, obviamente, es un discurso que yo creo que todos los demócratas estábamos deseando escuchar a algún líder del Partido Popular, un discurso donde la derecha de este país asuma sin complejos los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Pues manda narices que venga un partido comunista a hablar de valores democráticos y defensa de los derechos humanos. Porque si alguien ha vulnerado los derechos humanos a lo largo de la historia más veces han sido los comunistas. Si alguien ha destrozado más veces la democracia y las libertades han sido los comunistas. Y ahora vienen estos a darnos lecciones. Lecciones ninguna y menos de un comunista. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida compañera Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, hemos visto que, bueno, María Guardiola directamente ha rectificado y a la busca del diálogo y el acuerdo con vos en Extremadura. En una noticia que hais publicado en OK Diario, a ver si no la ponen ahí en pantalla los compañeros. Parece que no. Bueno, ¿qué te parece, Teresa, que directamente la señora Guardiola haya rectificado y vaya por el buen camino para hacer un gobierno con vos? A mí me parece que es una idea muy positiva, entre otros motivos, porque si fuésemos a lecciones en Extremadura, iba a ganar sí o sí el Partido Socialista de Fernández Vara. Hay muchísimos extremeños que votaron al Partido Popular en los últimos comicios y lo hicieron, depositaron la confianza en el Partido Popular porque se esperaban un pacto con el partido, con Vox, con el partido de Santiago Abascal. ¿Por qué hay muchos extremeños que no votaron directamente al partido a Vox? Pues directamente porque es cierto que el candidato de Vox en Extremadura es un candidato bastante desconocido. Y María Guardiola sí que es cierto que desde hace un año ya lleva realizando realmente actos de campaña, aunque no estuviese directamente en campaña electoral. Era mucho más conocida. Y el objetivo de algunos extremeños que votaron al Partido Popular fue un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Y María Guardiola debería tener en cuenta que si 50.000 extremeños han votado a Vox, Vox no le va a entregar ni mucho menos sus escaños ni sus votos, que tanto los necesita, porque tenemos que recordar que ella no ha ganado las elecciones que las ha ganado el socialista Fernández Vara y que por lo tanto no se lo van a dar a cambio de nada. Eso es algo que ella debería entender. Entre otros motivos porque ella no ha ganado las elecciones, cosa muy distinta que ha ocurrido incluso en Valencia y aún así se ha llegado a un pacto. Guardiola, María Guardiola, es la única candidata del Partido Popular que ha sido capaz de revivir a un muerto como era Fernández Vara, que había anunciado su salida de la política. Si ahora mismo se hubiesen repetido elecciones en Extremadura, hubiese ganado sin lugar a duda Vara, porque hubiese movilizado a todo ese electorado que en los últimos comicios no fue a votar. Y en Extremadura, como en Andalucía, llevamos más de 40 años de socialismo. Es hora de que se pueda experimentar un cambio. Yo esto lo digo como extremeña. Hay horas que se pueda experimentar este cambio. Y tenemos que recordar que José Antonio Monago llegó incluso a pactar con la izquierda unida para poder gobernar. Por lo tanto, no se entiende como María Guardiola no es capaz de pactar con Vox para poder gobernar en Extremadura.